La gracia de Dios Padre y de Cristo, camino, verdad y vida, esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan Jesús dijo a los judíos, ustedes mismos mandaron preguntar a Juan, el bautista, y él ha dado testimonio de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre, si digo esto, es para la salvación de ustedes. Juan era la lámpara que abre y resplandece, y ustedes han querido gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Juan, son las obras que el Padre me encargó llevar a cabo. Estas obras que yo realizo atestiguan que mi Padre me ha enviado. Ojalá que Cristo pueda decir de cada uno de nosotros, como dice de Juan el bautista, que también nosotros hayamos dado testimonio de él, que es la verdad. Y para llegar a ser fieles testigos de Jesús, tenemos que configurar nuestras vidas, para que nuestra mente, nuestro corazón, y finalmente nuestros gestos y palabras, reflejen, transparenten a Jesús. No brillamos con luces propias. Por un instante podemos gozar de algo de luz, pero es Cristo, luz del mundo, el que permanece. Y ese poco de luz que recibimos, hemos de ponerlo siempre a lo alto de un candelero, para que ríe, así otros, al ver nuestra manera de orar, como vieron la de Cristo, glorifiquen al Padre que nos lo envió. Glorifiquen a sus mensajeros que siguen sus pasos. A Jesús el Señor, enviado del Padre, todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo.